¡Suscríbete al canal! ¿Tú sabías eso? No, me lo estás diciendo Rafita Valderrama le cambió totalmente la voz cuando perdió 8 kilos No, pero... ¡80! ¿8 perdió con la circuncisión? No, 80 con el cuerpo Sí, sí te cambia Entonces te metiste mucho en el papel de ser panda Sí, desde la 1 ¿Y ya se lanzó? Se estrenó el viernes 10 ¿No la has ido a ver? ¡Qué malo! ¡Claro que yo lo fui a ver si fue mi cumpleaños y por eso te está yendo tan bien! Está buenísima Unos pasitos que aprendí ¿A ver cómo era? A ver, vamos a hacer pasitos compu A ver, échale ¡Ya! ¡Ya! ¿Viste? Sí, sí, con tu panda 2, por supuesto No se la pueden perder Los niños la gozan, se divierten Mucha acción, tiene más acción que la 1 Pero los grandes pueden estar así A ver, vamos a ver la película de mi hijo Y de repente ¡Ay, sí! Es adoptado el panda ¡Ay, sí! Su mamá lo abandonó ¡Ay! El maestro Y te empieza a llegar Está magistralmente escrita la película Igual que la 1 Tiene mensajes bien profundos ¿Algún mensaje que a ti en especial te haya llegado? O como haciendo la voz Que has dicho ¡Ay, esta línea está divina! Que está preocupado de dónde viene Su pasado Su frustración Y finalmente le dice la bruja Le dice Olvídate, no importa tu pasado No importa de dónde vienes Lo que importa es lo que decides hacer con tu vida A partir de hoy ¿Y el perdón? El perdón ¿Perdón? ¿Soltar el pasado? Abandono Acción, mucha acción Una vez más acción 3D Si les gustó la 1 Tienen que verla en 3D Y si tienen oportunidad En algunas salas del país O de... Bueno, también se ve en Colombia En varios países Búsquenla en 4DX ¿Qué más te puede dar de un 3D a un 4D? ¿Qué es eso? Que se te mueva la silla ¡Ay! Que si hay agua Te echen acá con el spray O que sople el viento Te estornuden acá en la nuca ¿Te cae? ¿Una película 3X estaría buena en 4D? ¡Ay! Perdón No, perdón Perdón Kung Fu Panda 2 Ah, ok Imagínate Ay, te vas a picar No, no, no Espérate Omar Vamos a regresar a Kung Fu Panda 2 Las segundas partes suelen ser como que Ay, no me encantan Exacto Porque esta sí es mejor que la 1 Porque está muy bien pensada Porque viene en 3D El oso ya Sigue siendo torpe e ingenuo Porque si no, no te ríes Pero ya es un panda mucho más maduro Sus movimientos son más ¡Chachabuy! Otra vez, venga A ver, chala ¿Ya haces esto? ¿Estoy copiando? ¡Chachabuy! ¡Chachabuy! ¿Bien? Muy bien Ok Cago Kung Fu Panda 2 ¿Sientes? O sea, al hacer la voz ¿Te vuelves él? La parte Hay una parte donde Kung Fu Panda Abraza a su papá Y le dice Te amo papá Van a escuchar Cuando se le quiebra la voz Es natural O sea, yo estaba pensando en mi papá Y algo me movió Que realmente estaba llorando yo Eso tengo que decirlo Y entonces es muy conmodora esa parte Porque cuando yo dije Te amo papá Se me quebró la voz Y dije Van a hacerme que repita ¿No? Porque estoy llorando Y me dijeron Esa es la buena Dije, bueno Omar Chaparro en Kung Fu Panda 2 Muchísimas gracias por tu tiempo Por estas risas Que no lo puedo evitar, ¿verdad? Y ustedes sigan con más Picnic Kung Fu Panda 2 Todos los cines Toda Latinoamérica Todos los países de habla hispana Gracias Picnic Gracias Telehit Ni sabía que era Picnic ¿Qué te pasa? Así, así Me sé los nombres hasta de tus compañeras A ver, dilo Ay, claro que me lo sé Ay, charlos Esta Casasola La Borrega No, no es cierto Angie Melisa Servidora Y Olivia Ay, muy bien Pues sigan con más Picnic Esto fue Omar Chaparro En Kung Fu Panda 2 ¡Amo el Kung Fu! ¡Chachabuy! Ay, me caigo La edad